¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldón y ahora he conseguido las llaves de este. Este es el Cadillac CT5V 2021. ¡Vamos a verlo! En este caso tenemos la parte exterior, como pueden ver, no están utilizando cromos, están utilizando negros. Se ve muy bien, me parece que se ve mucho más fluido en cuestiones de los elementos, cómo conectan. Antes se veía un poco más cuadriculado en los diferentes modelos de Cadillac, ahora me parece que se ve mucho mejor. La parrilla es bastante grande, el logo es gigante, es algo que Cadillac ha hecho muy bien. Esta es la última generación del logo, ha tenido una evolución completa. Quiero que presten atención a la forma del logo, porque este va a ser el símbolo que vamos a ver a través de todo el vehículo. Empezando, miren, por la parrilla. Se dan cuenta cómo tienen estas esquinas y baja. Ahora fíjense en esta, la parrilla y ahí están sus esquinas. Entonces el tema de simbología es otro de los elementos que hace muy bien Cadillac, no solo en el exterior, pero en el interior. Ok, lo que tenemos aquí es un motor de 6 cilindros, 3 litros, twin turbo. Este motor puede producir 360 caballos de potencia a 5.500 revoluciones, 405 libras-pie de torque entre 2.350 y 4.000 revoluciones. La transmisión única disponible en cualquiera de las variantes de la 7.5 es la automática de 10 velocidades. Vendría a ser la misma que habíamos visto en la Escale. En cuanto a consumo, nos dicen, está entre 18 y 27 millas por galón. Esos son entre 7.65 y 11.48 kilómetros por litro. La posición que le está dando Cadillac es estratégica, porque el precio de este carro es significativamente más económico que estos modelos del mismo tamaño. Y más económicos también que los del segmento que oficialmente participa. Y lo que ofrece realmente está cargado de muchas alternativas en cuestiones de tecnología, opciones de todo tipo, incluyendo tracción a las cuatro ruedas. Los diferentes modos de manejo hacen un gran trabajo. Ahora estamos en el modo más tranquilo, pero sí activo. El modo V que lo he programado para ser el más agresivo de todos. El carro... Se transforma. Se convierte en un buen producto decente para llevarlo a la pista. Hacia la parte posterior vemos consistencia en cuestiones de diseño en los faros. Vemos cómo cae. Los faros verticales se ven muy bien, muy elegantes. Entonces, en cuanto al área de carga, las cifras oficiales nos dicen que ofrece 11.9 pies cúbicos, que son 337 litros de carga. Eso está por debajo de sus competidores directos. Y alguna de las razones por las que vemos esto es porque, como pueden ver, estas bisagras ocupan mucho espacio. Están bien cubiertas, pero ese cobertor está reduciendo espacio al área de carga en general. La batería la tienen alojada aquí abajo. Como se los había mencionado antes, tiene el balance perfecto 50-50. Y este es uno de los compromisos que tienen que hacer la batería aquí. Los materiales muy buenos. Plásticos blandos, la fibra de carbono en este caso. Muy linda la integración, el diseño de la manija con los botones que me recuerdan mucho a los que habíamos visto en el Scala. Y también lo estamos viendo en la parte posterior. La integración del altavoz Bose, es el sistema de audio. Muy lindo este material. Cuero y el color está precioso. Espacio útil, acá podríamos poner una botella sin ningún problema. Le han puesto aquí al lado, como pueden ver, apoyos. Muchas veces esto lo dejan libre. En este caso sí le han puesto esa apertura. Perdón, ese apoyo me parece muy bien. Podemos abrirlo aquí. ¿Ven? Como les había dicho, la apertura es muy, muy, muy compacta. Entonces, para quienes aún mantienen el estereotipo presente de los carros americanos y de Cadillac, que no tienen una buena calidad de los materiales, les recomiendo que vayan a verlo. Porque esta nueva generación, a pesar de que comparten algunas de sus piezas con otros vehículos de la marca, no tienen nada de malo, porque tienen muy buena calidad. Si fuera por mí, yo me quedo con este frente al Serie 3 y al Clase C de Mercedes. Así que ahí lo tuvieron, al Cadillac 75 V 2021, precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en 38 mil dólares y la versión más completa empieza en 49 mil dólares. Entre sus competidores directos encontramos al Audi S4, Mercedes AMG C43 y al BMW M340i. Para más información visita univision.com diagonal a bordo. Yo soy Jaime Gabaldoni, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!